Bien, ahora nos dan el password del siguiente nivel. Bueno, el siguiente nivel... Ahora vamos a ir al segundo nivel. Al estudio 2, porque bueno, voy a hacer como dije antes por orden los niveles. Así que vamos a ir ahora al segundo nivel. Y cuando elegimos un nivel vemos a los hermanos Warner escapando de... ¿Verdad? Guardia. Bueno, mientras elegimos un nivel. Vamos al segundo ahora. Las guerras de las galaxias. Muchas gracias espaciales, como el que no. Estamos ahora. Y dice que... Waco, que una de sus películas favoritas es... El mundo de la guerra de las galaxias. Sí. Como siguiente objetivo tenemos de premio el casco... De un guerrero Jedi o algo así. No sé. No estoy seguro, pero... Bueno, vamos a comprobar. Segundo nivel. Acá empezamos... A medida que empezamos este nivel tenemos que tocar el interruptor para... Hacer que aparezca esta nave y nos haga pasar... Llegar a esta zona. Más o menos. Para poder avanzar. Eso sí. Acá destruyan esa cámara con el martillo. Bueno, acá voy a mover estas cajas más que nada porque... Voy a mover estas cajas un poquito así para poder subir por arriba porque es el camino más adecuado. Porque si me voy por abajo me va a costar un poco saltar en ese precipicio. Porque debajo hay precipicios, por eso. Más que nada. Uy, si nos vamos por aquí, ahí tenemos al perro Botones. En la cual para... Para que nos deje pasar por aquí tenemos que enamorarlo. Ja. Y dejarlo durmiendo. Si el perro ese se llama Botones. Según he visto... La serie. Bueno, yo no vi mucho la serie... La animada, pero un poco sé. He visto. Un poquito. Ay, no. No me salió nada. Pero bueno, no me importa. Pueden sacar un premio con los cofres. Ah, ahí lo dejamos durmiendo. Botones. Si, en este juego es así cuando... Que de vez en cuando nos vamos a ir encontrando con los personajes que salen en la serie animada. En el dibujito. Si, la verdad. Seguro si naciste en los años 90 habrás visto esta serie. Los Animaniacs. Es una serie que... Es una de las mejores... Ah, me dieron una vida. Vamos por aquí y... Ah, nos salteamos... La parte de los... La plataforma. Esa, la de saltar. Bien. Nos salteé la parte más jodida encima. Ahora tiramos esta caja. A ver, no hay relojes. Que nos sirven para... A ver, espera. Para ganar más tiempo. Uh, uh. Acá no se caigan porque es un precipicio eso. Recuerden esquivar los precipicios. Uy, 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 uy. Me frené porque, bueno, me van a caer esas cámaras encima. Si me tocan esas cámaras, pierdo energía. Eso sí. Porque en este juego la única manera de saber cuánta energía nos queda es dependiendo de la... En la parte superior izquierda de arriba vemos las caras de los personajes. Que dependiendo cómo estén... Por ejemplo, cuando nos hacen daño se van cambiando un poco el humor de sus caras. O se van... Y cuando veamos que los personajes se sientan como golpeados, derrotados, significa que nos van a matar. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta eso. Las caras para saber cuándo te van a quitar una vida. Bueno, acá tenemos que tocar este botón. A ver... Uy, aparece RALP. Otra vez. Que nos quiere... Bueno, acá en esta parte podemos subirnos a estas naves para... Para destruir los cofres con... Con Waco. Y ganar premios. Uy, ya. Me golpeó el meteorito. Tomá. Tomá. Lo golpeó un meteorito encima. A RALP. Ese guardia... Siempre lo engañamos. Siempre los Warner lo engañan. A ese guardia. Yaco, a ese guardia lo engañan. Sí, igual que en el dibujito. En la serie animada. Bueno, acá tenemos que saltar. Ir por acá arriba para avanzar, para pasar este precipicio. Y ahí está, pasamos la siguiente fase del nivel. Ahí tenemos un montón de estrellas. No se olviden de agarrar estrellas si quieren conseguir una vida. Eso sí, les recomiendo que lo hagan. Voy a cambiar a Waco. Aquí. Recuerden agarrar tiempo. Porque en este juego creo que si se te acaba el tiempo, como en todos los juegos de plataformas, perdés una vida. Cuando se te acaba el tiempo. Así que es mejor no perder tiempo. Bueno, acá tenemos que... Se supone que tengo que usar el martillo saltando, pero... Evitando romper estas rocas. Así que lo voy a intentar. Ah, bien, bien. Con cuidado. No, 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 la de, la de. Esperá, lo tengo que hacer de vuelta. Tengo que volver atrás. Así. Y hacerlo con cuidado. Eso sí. Bueno, igual tengo mucho tiempo. Tengo como más de 90 segundos. O sea, unos minutos. Ay, no, no. No, no, no. Vamos. Ay. Ajá. Bien. Siempre tengo que cambiar a Yaco para mover las cajas porque es el único. No. ¿Qué me pasa? Que no puedo mover las cajas. Digo, no puedo romper bien esos bloques. Ahí está. Bien. Así. Es que despacio lo tengo que hacer. Por eso. Ahí está. Pasamos. Uy, está de vuelta acá. Se guardia. Bastante molesto eso. Esta parte tenemos que echarlo. Tenemos que golpearlo para que baje las escaleras. Tomá. Tomá. Nos escapamos de ti. Bien. Bastante bien. Bueno, ahora tenemos que ir por aquí. Tocar un botón que hay detrás de esta pared que sube y... Detrás de este techo que sube y baja. No se pongan arriba de esa caja porque si no, cuando baja el techo, si los aplasta, los mata de una. Así que tengan cuidado en esta parte. Mucho cuidado. Acá tenemos una enfermera. Bueno, acá para pasar sin que Jaco y Waco se enamoren de la enfermera es usando a Dot. Porque bueno, como es una niña, por eso. Los personajes masculinos se enamoran de las mujeres lindas. Las chicas son hermosas. Bueno, acá lo que tenemos que hacer, tenemos que mover estas cajas. Bueno, y si nos vamos por aquí, tenemos una caja oculta que está escondida. Tenemos que usarla para abrir esta puerta, más o menos. Y una vez que... Y acá... Tenemos que tocar este botón y esperar a que se abra la puerta para... Sí, para avanzar. Por eso. Esperen un cachito. Ahora, una vez que esté toda abierta, bajen así. Uy, 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 uy. No, 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 no. No llego, no llego. Vamos otra vez. Bueno, igual... Por suerte no tengo que esperar mucho para... Para tocar... El botón de... Otra vez. Acá tenemos una estrella y la salida. Acá tenemos que subir por estas escaleras. Uy, uy, uy. Ay, ya. No sé por qué me está acostando. Uy. Ahí está. Una. Estas plataformas... Con formas de escaleras que giran... Me recuerdan un poco las que había en el Sonic 2, la verdad. Me recuerdan un poco. Las de Chemical Plant. A veces nos encontramos con referencias a juegos de Sonic. Por acá hay que tocar este botón. Nos bajamos por aquí. Para desbloquear esta plataforma y llegar a la salida. Que es esta. Este portal. Que los teletransporta a otra zona. Eso sí. Bueno, acá tenemos que usar el cañón. Activarlo. Para poder avanzar. Uy. Me cae el fuego. Hay que tener cuidado con el fuego aquí. Hay que usar este mono robot. Para poder avanzar. Así. Ahí está. Bien. Vamos a ir de lado. No tengan paciencia. Bueno, igual tengo la barra de energía llena. Por suerte. Pasamos esta parte y... Ya está. Llegamos al jefe. Que es otra vez Ralph. El guardia. Con la cual en esta pelea lo que tenemos que hacer. Tenemos que... Uy. Tenemos que ir subiendo. Por la fase. Ay. E ir esquivando máquinas. Que nos lanzan electricidad. Gas tóxico. Creo que es eso. Si no me equivoco. Cuidado, cuidado. Hay que ir despacio. Ay. No. Tengo que ir con cuidado. Porque unos golpes más y ya me matan. Ahí como verán. Cuando cambiamos de personaje. Siempre nos pasa esto. Uy. Uh. Por poco me mataba. Ralph. Ahí lo golpeamos y ya está. Nos dan el casco. Uf. Por poco me mataba. Un golpe más y ya me mataba. Me salve. Saffee. Y gane muchos puntos. Bien. Y. 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 ¡Gracias!